Luego que finalizara la primera vuelta en el proceso electoral, se ha calificado la participación de los pueblos indígenas en la contienda. Por ello, conversamos con Álvaro Pop, quien mencionó lo siguiente. Tenemos un ejercicio que nos trajo muchísimas sorpresas. Pareciera que el voto de la gente trae muchas características nuevas. En primer lugar, mayor participación, pero especialmente en el tema de mujer y de pueblos indígenas, menor representación. Tenemos que reconocer que el voto diferenciado fue significativo al interior del Congreso de la República, pero también en términos del voto hacia los diputados y hacia los alcaldes. La población empieza a reflexionar seriamente su voto, pero también está muy afectada de un fenómeno que es un cáncer en América Latina y es precisamente todo el tema clientelar. Elecciones que son terriblemente onerosas y caras. Nosotros calculamos que los partidos fuertes gastaron más de 50 millones de dólares cada uno en este proceso y eso hace mucho daño a los procesos electorales porque se apuesta mucho al mercantilismo, al mercadeo y no tanto a la participación reflexiva, a la discusión de planes, a la discusión de recorridos individuales, de personalidades que pudieran ser sus candidatos, sino al puro mercadeo político. Ahí se pierde un poco este ejercicio democrático. ¡Gracias!